Música Si, ahora empiezan a subirle más Aquí vamos, a ver Roy donde vamos O donde vas Vamos por camino a Santiago Por camino a Santiago Miren nomás lo bonito que se ve por acá Mi primera vez andando en la bici Ya veremos hasta donde llego El camino Ya casi A ver Roy, hasta donde llegue Hasta la entrada a la madraza Entrada a la madraza Bueno por primera vez No está tan mal Ya está Roy, hasta donde te vas A Josefino En la cintura traigo vacas traigo vacas detrás de mí olvídense de los perros que es lo que me quiere alcanzar ay wey vaquitas miren y corren no sé si vienen de buena onda o qué me quieren atacar bueno me iba a parar les voy a seguir hasta yo pienso que ya está santiaguito chinga 20 no iba a irme hasta allá pero ya descansé un poquito me siento excelente pues hay que lograr las las metas en veces este ya de venir me dijeron que es más calmada este pues ya veremos que se disfrutan con la bicicleta bueno dice la aplicación de strara que ya estoy un poquito más de la mitad de de mi objetivo que es santiaguito ya veremos cómo nos llega por allá de la bicicleta de la bicicleta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Manchelos! ¡Recomiendo a todos que no han venido por estos rumbos! La verdad es una preciosidad andar acá en bicicleta. Aunque sean con calma, con todos andan preciosísimos con el grupo que andaba. les dije váyanse, déjenme tomo yo el tiempo con calma pero miren nomás, bonito de andar por acá bueno como estas metas, cada vez que uno se propone en la vida que cuando uno piensa que ya no lo va a lograr que deberíamos de fallar o dejar de quererlo ahí andamos, no lo voy a dejar, ya pasé por el momento yo pienso más dificultoso de llegar aquí hasta Santiago yo pienso que eso es algo chingón de que ya casi dices, ya ves que yo ya me retiré y no te dejes de retirar y le sigues y ya estoy llegando casi miren nomás los bonitos propiedades que se avienta la gente por acá aquí vienen unos de bicicletas y ahí voy yo, estos los vi pasar ve conmigo saludos hola este ya llegaron yo pienso que de Santiago yo como aquí voy a llegar cerca de donde está el panteón y de ahí no falta mucho bueno pienso que lo logré ya estoy viendo el pueblo de Santiago vamos a entrar por acá para que lo vean la entrada en la bici bueno oficialmente lo lo logré primera calada y lo logré hasta acá hasta acá llegué ya baby a ver Rey, no que me iba a retirar lo que ya te había sido cabrón aquí los alcancé qué pasó una ponchada o qué qué buenas son las ponchadas para que yo llegué ya llevan dos ya llevan le doy poquito para ver si los si, no hay como ustedes les da hey, ese es el detalle aquí andamos lo chido ahí voy como que me como que voy a ir a andar aquí por la región de los altos de Jalisco aquí dando una vueltecita por primera vez muy alegre y contento a mi paso es como la vida puedes llevarte todo a pasito a pasito con que llegues a tu objetivo a ver cómo vamos dónde andamos ahorita rancho viejo la presa y andamos buen pedacito ¿verdad? las gerandas aquí ya vienen aquí viene ya la otra la otra parte aquí andamos miren que hay perros por este lado lo bueno es que están todos encerrados bueno pues aquí llegando a ¿dónde estamos llegando? ojo sarco aquí para que lo lo disfruten un poquito según nomás iba a ir hasta santiaguito y ya me pasé un poquito miren lo más para que vean el lugar aquí para que manden un saludo buenos días ahí están hoy llegamos llegando aquí en la tiendita echar un un break chiquito un descanso un poquito bueno hasta ahorita dice Roy que llevamos ya 25 kilómetros ay wey no sé cómo me voy a regresar bueno pues ahora sí ya después de este descanso fugamos para atrás 25 kilómetros ¿cómo andas con el motor? bien prendido bien va bien a ver a quién quieren mandar unos saludos ahorita que andamos en este rodado a mi jefecita que está allá en la casa y tú a los rodales que andan allá en mezcalas a ver a toda mi familia que está también allá en tu casa a ver a un compa que le han pedido mucho aquí todos mis amigos el compa Chelelo Chelelo un saludo a los redondos a mi familia estará allá también a mi familia a los redondos perfecto ahora sí fugamos vamos a los redondos 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 Bueno pues ya no aguanté, me tengo que ir en taxi, que lo voy a esperar, pero mira como lo voy a esperar Y ya no aguanté, me tengo que ir en taxi, que lo voy a esperar, que lo voy a esperar Dame de piña Para la niña o para ti Para mi, porque para la niña las tengo en la casa Mira nada más que mermeladas Estos si son mermeladas, estos si no es agüita de Kuley Estos si no son fregaderas Esto es la pura miel en penca Si es buena Y el que no lo crea, que venga y la pruebe Y que no le gusta, que no me lo pague Mira nada más, que chulada de maiz pinto Con eso hasta rejuvenesis Ahí está Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video